Bueno Peque, ganaron con tu gol un partido complicado que se abrió en el inicio y después lo tuvieron que trabajar. ¿Cómo lo viste vos? Muy trabado. Hicimos un partido de mierda pero nunca dejamos de pelear, de insistir y de salir a jugar. Y es lo que nosotros venimos siempre. Muy bien, bueno, muy sincero de tu parte en cómo hicieron este partido de hoy, pero lo importante es ganar y lo hicieron. Están ahí cabeza a cabeza con Bransen. ¿Cómo ves la parte que se viene del torneo, que es la última? Sí, no van a querer bajar pero nosotros siempre vamos a dar lo mejor. Así que, hasta los dos partidos, a meterle. Bien, me imagino que están especulando con la posibilidad de que Bransen va a quedar libre en la última. ¿Van por todo ahí en esa fecha? ¿Cómo hacen también para manejar la ansiedad? Porque es el tramo más importante. Sí, la verdad que estamos viendo que estos dos partidos que se nos vienen van a ser dificilísimos y bueno, vamos a tratar de dejar todo y aprovechar ahí que Bransen queda libre y a ganar. Bien, te pregunto también porque en el medio van a tener la participación en la Copa Federal, algo histórico para un equipo femenino. ¿Cómo se preparan? Porque va a ser el debut ahora la semana que viene. Sí, la verdad, me parece que estamos más concentradas en primero ganar este partido y después seguir ahí. Muy bien, bueno, el penal lo pateaste en forma segura. ¿Querés aprovechar a dedicárselo a alguien? No sé. ¿A nadie? Bueno, si no hay nadie, entonces gracias y suerte para todo lo que viene. Vale, gracias.